...te abrazarás, descubrir el mundo, siendo una vez más, vida pura vamos a brillar, y si el infierno te quemó, te fuiste del mar cuando te abrazó, y si la noche se lloró, toda tu emoción, yo siempre estaré aquí, siempre a tu lado hasta morir, yo soy tu hermano de ti. Te adoro como si fueras una hija. Qué emoción más linda. ¡Vamos, mamá! Me agarré este abrazo que vi toda tu familia. Nunca sabés con qué cosa puedes cambiar la vida de una persona. Mi vida pegó un giro, cada vez iba a parecer muy malo. ¿Quiénes mandan acá? Te va a extrañar, esta vida. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Si de la montaña te caes, y si a tu estrella... Sí, en un sueño fue mágico. Ves, así su mirada ya no esté, y pierdas toda razón. Para no olvidarnos nunca. Hasta ese momento cada uno de ustedes transitaba por un sendero independiente. Hoy han decidido unir sus caminos para recorrer siempre juntos. El gran camino de la vida. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá!